www.astromia.com En su sección del tiempo y el clima, conceptos como las estaciones, las lluvias o los climas del mundo. Por otra parte, también contamos con la página del IDEAM, en la que además de información sobre la meteorología y la climatología, podemos encontrar el pronóstico del tiempo para todo el país. Otra buena alternativa consiste en las aplicaciones para nuestro computador como MeteoBox 3.0, Google Earth y HTC Home for Windows, o para nuestros teléfonos móviles como AkuWeather, The Weather Channel o ClimaWeather. Estas son solo algunas de las maneras de conocer un poco más acerca del clima, meteorología y sus diferentes características. Recuerda, visita nuestra unidad Cómo Estar Enterado del Tiempo y descubre más información sobre el pronóstico del tiempo.